Buenos días, vamos a ver cómo se van a meter en el sentido contrario Y es el riesgo de no respetar las vialidades Riesgo para el peatón, para el adulto mayor, para el ciclista Perderse con la vida taponeada y ya no puede pasar Vamos a darle un zoom Y se bajó Muy buenos días, aquí tenemos a las unidades de Lerún Atendo a un aventado de la moto, esta moto A las personas que nos encontramos con las personas de las unidades del sector O sea, el seguro ocurriendo en los daños Y recordemos que los accidentes pasan en algún momento Estamos teniendo problemas de precaución Sabemos que muchas veces el rayo del sol nos dificulta la vista De todos los asuntos con golpes No material Así es que Que tengan un excelente sábado Muy buenos días Así es ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Para la vista! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!